¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video de sentimiento pesquero Esta vez les traemos algo nuevo Así que... ¿Y es? ¿Qué es? Vamos a enseñarles Vamos a mostrarles como Como filetear un pez de rey Desde el lomo Para que no saben es como para dejarlo sin a espinas Para poder hacer una rica milana ese pez de rey Ahí les muestro Bueno, el primer paso para Filetear el pez de rey por el lomo Es este Acá tenemos la aleta Hacemos un corte por acá De las aletas Cortamos la cabeza Así salen las tripas ¿Ven? Bueno El siguiente paso Una vez que ya le sacamos la cabeza Es cortar bien por el lomo De la línea negra esa que se ve al costado Ahí al medio Le empezamos a cortar Tienen que tener un cuchillo bien filoso Empiezan a cortar Lo cortan Y una vez que llegan más o menos acá Pasan el cuchillo Bien Y le empiezan a dar Y queda levantado Una vez ahí Vas costeando las Las espinas Empiezan a dar ¿Ven? Empezamos a dar Hasta llegar al final ¿Ven? Miren Una vez terminado ahí Pasamos al otro lado Vuelvo a repetir Yo no tengo un cuchillo con mucho filo Así que Hago lo que pueda De la línea negra Para el costado El mismo paso que del otro lado Una vez llegado ahí De vuelta Pasamos Y le damos hasta el final De nuevo A costear las Las espinas Quiero Quiero Aclarar que no soy muy bueno para esto Pero bueno Para el que no sepa Es muy buen dato Para comer una rica milanes de pesca ¿Vieron? Así queda El paso siguiente Agarran esto Agarran lo de acá Del file que queda Y tirarlo A la basura Miren Pero no terminamos ahí Hay que limpiar el exceso Pero el exceso Le corto acá En las puntas A la monta de la cabeza Así queda recto Y no terminamos ahí Lo que sigue Es cortar las aletas Yo lo hago con una tijera Hay algunos que lo hacen Con un cuchillo Yo lo hago con tijera A la basura Y ahora esta Por último Lo lavamos con agua caliente Porque ahora está haciendo frío No lo muestro Tengo atrás de la cámara Tengo la fuente con agua Pero lo lavamos Y esto ya está listo Para poner harina Sal, huevo Y a fritar Ahí tenemos Vamos de nuevo Por atrás de la aleta Cortamos Vamos del otro Damos vuelta Atrás de la aleta Cortamos 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 la cabeza Hay veces que salen las tripas Hay veces que no Esta vez también salió Todas las tripas La basura Y empezamos de este lado Acuérdense Entre la línea negra Al costado Y empezamos a cortar Ahí va caer Y por el costadito Una vez que lleguemos acá Más o menos a esta altura Pasamos el cuchillo Listo Y queda suelto Que es lo que empezamos a hacer ahora Va caeriendo ahí Va caeriendo Así queda Ahora Pasamos por el otro lado Al lado de lo negro Empezamos a cortar Busquense un cuchillo Para afilar A ti al chico ¿Por qué? Yo no tengo Y es el doble de trabajo Una vez que lleguemos acá De nuevo ¿Qué es lo que haces? Pasamos Ahí lo ven Y le damos Eso Otra vez a costear las espinas Esta vez lo dije bien Lo muestro dos veces Para el que El que no entiende bien Por las dudas Sé que pueden volver el video Pero bueno Ahí va Una vez que quedó Esto solo Agarramos de acá Agarramos fuerte Que no se nos resbala Y empezamos a tirar Ahí se va todo Esto Esto a la basura Y esto Hay que sacarlo A la basura Limpiamos esto El plato Que queda acá Le hacemos el corte Porque queda derecho Yo por proligida Vamos a quitar Desperdicio un poquito Del pez Pero bueno Una vez que está así Le sacamos las aletas Que tienen de la parte Esta del lomo Va de la De la panza Mejor dicho Ya ahí le quito Eso Ahí porque le saqué Todas Hasta la raíz Así que bueno Lo que queda Es lavarlo Y ya está Aría Lo lavamos Acuérdense que lo tengo Atrás A la fuente Con agua Sepan disculpen Y enjuagarlo Sacarle bien Toda la La mugre Y listo Ahí estaría muchachos Hay que ver más lindo Sin que se vea Bueno Eso es todo chicos Hasta luego Les voy a mostrar Les voy a mostrar Todos los que Tenemos hechos Nos quedan Tres Pero bueno Espero que les haya gustado Esto es Como filetear Pequerrey Para hacer milanesas Bueno Eso es todo Espero que les haya gustado Algo nuevo Diferente a lo que Venimos haciendo No se olviden De darle like Suscribirse Y seguir oponiéndonos Como nos hacen Les agradecemos mucho Hasta el próximo video Adiós Tres 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 Teutores